Gracias por seguir con nosotros. Confirmada la información de que ha sido depositada la acusación en contra de los implicados en la denominada Operación Calamar, que ha dado cuenta el periódico Listín Diario en la mañana de hoy a través del periodista Ramón Benzán. Hemos también consultado algunas fuentes que nos han dado y nos han confirmado efectivamente que así ha ocurrido y que el Ministerio Público hizo el depósito de la acusación en el día de ayer. Ayer a las 4 de la tarde se depositó acusación formal en el denominado caso Calamar que involucra al ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, al ex candidato a la presidencia, Gonzalo Castillo, al ex ministro administrativo de la presidencia, el señor José Ramón Peralta. Y en este caso, por ejemplo, el periódico Listín Diario que hacía referencia a que habría nuevos imputados, la información que manejamos hasta este momento es que se habla de algunas 34 personas físicas y 12 personas morales. Esa es la información de manera así súper rápida que hemos tenido acceso porque todavía, de acuerdo a la información que tenemos, es que los tribunales ahora van a proceder a cotejar la información para entonces proceder a notificar y establecer, o más bien en este caso corresponde a la coordinación de los juzgados de la instrucción luego de recibir la acusación, cotejar toda la información que le da el Ministerio Público. No sabemos de qué volumen de expediente estamos tratando en este momento, pero se habla en sentido general que serían 42, 46 las personas físicas y morales imputadas en ese proceso. Así que hay que confirmar cuáles serían todos los imputados, que ya les notifiqué los más conocidos, que fueron los que más sonaron y contra quien el Ministerio Público en un primer momento presentó la acusación, que es el señor Donald Guerrero, también Gonzalo Castillo, en ese momento estaba también el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, se incluyó en ese momento también al abogado Ángel Locuar, que ustedes recuerdan que admitió culpabilidad y otras personas que en ese momento se presentó el expediente denominado Operación Calamar, que tiene que ver con unos fondos a través del Ministerio de Haciendas en esa manera específica. Pero reitero que en el día de ayer la información que nos han confirmado es que el Ministerio Público a las 4 de la tarde depositó acusación formal en contra de los implicados en la denominada Operación Calamar y están hablando de unas 46 personas físicas y morales o jurídicas en ese contexto los que están implicados en ese expediente. Le corresponde a la coordinación de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional cotejar todas las pruebas, cotejar toda la información relacionada a estos datos y luego entonces proceder a determinar cuál va a ser el juzgado. En este caso se hace un sorteo para establecer el tribunal de instrucción que va a ser en este caso el que va a conocer el fondo de este procedimiento porque hay dos tribunales. Recuerden que está la jueza Patricia Padilla, quien fue recusada en cuanto al señor José Ramón Peralta, pero ella sigue apoderada de una parte del proceso y también está la jueza Annalie Florimón que tiene otra parte del procedimiento. Entonces ahora corresponderá determinar quién va a conocer el fondo de esta solicitud, de esta acusación que ha presentado el PETCA en el día de ayer y que en el día de hoy entonces se está cotejando para determinar cuál es la cantidad de pruebas, cuál es la cantidad de documentos que forma parte de ese expediente acusatorio. Bueno, reiteramos, 46 personas físicas y jurídicas son las que están imputadas, divididas entre 34 por una parte y 12 en otra parte. No puedo precisar de manera efectiva si las 12 son personas y las 34 son empresas o si son 34 empresas y 12 personas, que creo que probablemente ese sea el ritmo porque cuando se solicitó medida de coerción ustedes vieron que había una gran cantidad de gente imputada. Pero esperemos el transcurso del día de hoy para confirmar todo en cuanto a la Operación Calamar que ya, reiteramos, ha sido depositada la acusación por parte del Ministerio Público. Con esta información concluimos el programa por el día de hoy invitándoles a que la próxima semana nos encontremos ustedes y nosotros aquí en La Cosa Como Es. ¡Suscríbete al canal!